Toda mujer Es como el vino Una mujer no ama por amar Toda mujer Las olas al chocar parecen murmurar La canción que nunca calla Y la luna en la playa Al dar su fulgor plateado Es farol de enamorado En medianoche Un baño en el mar Fue nuestro comenzar Let's meet at first